bienvenido a otro vídeo aquí de tecnología pg esta vez les quiero enseñar a todos ustedes cómo poner que su página web se traduzca automáticamente a cualquier idioma del mundo siempre y cuando el usuario lo escoja es súper sencillo pero usted lo que tiene que hacer es copiar su link de la página que usted a mini throw tiene y a google translate si google translate copia ahí el link y va aquí donde dice google translate for business ponga aquí y dale click a website translator o traductor de páginas dice ponemos aquí donde dice add to your website ponemos aquí el website el idioma de website verdad que el mío en este caso es español como por aquí español 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 señor no hace largo no sé que no le gusta el español a google bueno si ay googlecito googlecito bueno si yo yo Ahora si, lo encontramos Ponemos aquí el idioma Ponemos aquí que sea drop down O escogerlo como quiera que lo ponga Yo quiero que ponga todos los lenguajes habidos y por haber Y cogemos el código Este código Lo vamos a poner en nuestra página web Como yo voy a hacer aquí Lo ponemos en nuestra página La cargamos de nuevo Y ahora ven como aquí sale algo para escoger el lenguaje Ven que mi página es en español Vamos a cambiar el inglés Porque verdad que casi todos nosotros conocemos el inglés Vamos a English ¿Dónde estás? Mira aquí English Mira aquí como la está traduciendo Mire que brutal Mi página está en inglés No solo traduce la página principal Sino que las entradas Esperemos que saque aquí el iconito Se pueden traducir también a cualquier idioma Miren No Le di a el ad Y eso no era Disculpen esa Vamos aquí donde dice English Ven aquí como traduce Y ven como salió todo en inglés No solo en inglés Mi gente Sino que en cualquier idioma Como Juso Boom Mi página está en Juso Bueno pues Aquí les dejo este pequeño tip Este pequeño truco Esta pequeña aventura Para sus páginas web Y hacerla disponible al mundo entero Sin límites de idioma Espero que les guste Y hasta la próxima ¡Hasta la próxima!